bienvenido a blue moon kentucky muy buenas amigos de zona country televisión aquí estamos de nuevo para presentaros discos y grupos de música country en este espacio que es blue moon kentucky mi nombre es alberto gasarte y os doy la bienvenida a esta nueva entrega lo cierto es que nos ha costado ponernos en marcha este año nuevo 2020 pero todo llega y ya estamos en acción bien pues hoy tengo intención de presentaros a un par de cantantes europeos que seguro os van a gustar así que dicho esto arrancamos como os he dicho antes hoy tenemos con nosotros a un par de cantantes europeos además casualidad de dos países que están pegados en el mapa en primer lugar os voy a presentar a andy martin un cantante guitarrista compositor y excelente persona que nos llega desde suiza andy martin siempre se hace acompañar de su excepcional banda esta es la voz principal y siempre está al mando de las guitarras la verdad es que no penséis que es un neófito en esto de la música ya que lleva más de 30 años dando guerra y con ocho discos en su haber hoy os voy a presentar su último disco publicado y que lleva por título honky tongues are calling me again un disco cargado de buena música muy buen sonido jonquitón pedales steel y claro está violines pero antes de escuchar una de las canciones vamos a dejar que sea el propio andy quien se presente y nos introduzca en la canción hola alberto amigos es un placer estar aquí en zona country televisión mi nombre es andy martin soy un cantante country de suiza y os quiero presentar mi último disco honky tonks are calling me again vamos a escuchar la primera canción del disco titulada never again espero que os guste muchas gracias a todos el progreso de darnos ¡Gracias! 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 Un cantante, guitarrista, compositor y productor muy inquieto que no para de componer y grabar siempre entre sonidos hillbilly, rockabilly y country tradicional. En definitiva, un enamorado de los sonidos genuinos de los años 50. Un todo terremoto que lleva recorriendo Italia, Suiza y Europa en general desde hace años y que acaba de publicar su nuevo álbum titulado 13 en inglés. Chris Mantello, desde el sello discográfico Go Country Records, nos ofrece un gran viaje musical de sonidos tradicionales americanos y honky-ton. Un viaje que parte desde Tennessee hacia el oeste a través de Mississippi, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Un viaje profundo que te transportará a través del tiempo y lugares durante sus 13 canciones. Ahora, os dejo ya con el propio Chris que nos presenta un vídeo de una de las canciones que aparece en este disco para todos los televidentes de Zona Country Televisión. Hola amigos de Zona Country Televisión, yo soy Chris Mantello y ustedes están oyendo a Blue Moon Kentucky y este es mi nuevo símbolo del nuevo álbum que se llama 13 y la canción se llama Don't Use Your Heart. Un beso. 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 ¡Suscríbete! 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 bueno pues así llegamos al final de Blumenkentaki, espero que hayáis disfrutado hoy viajando por Suiza e Italia y conociendo Andy Martin y Chris Mantello por mi parte me despido ya de todos vosotros, los espero en el siguiente programa aquí en Zona Country Televisión, hasta luego amigos Estás viendo Zona Country TV